Amigos, déjenme contarles que Nissan de South Bay es la casa de los 4 ceros. Cero, 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 cero. Ustedes se estarán preguntando por qué 4 ceros. 0% APR para clientes bien calificados. Cero pagos por 90 días para que puedas manejar tu carro tranquilamente por 3 meses. Cero de enganche y cero para salir manejando. Así como lo escuchó, qué barbaridad, esto solamente te lo ofrece Nissan de South Bay. Amigos, y si usted es un hombre que trabaja por su propia cuenta o es jardinero o trabaja en la construcción, déjenme decirle que este carro es el indicado para usted. Esta negra espectacular, así grandota como me gusta, esta Toyota Tacoma 4x4 modelo 2006 es la perfecta para su trabajo. Imagínense, llantas especiales para todo tipo de terreno, ya sea que usted trabaje en el desierto, se vaya la nieve o simplemente pues ande también aquí en la ciudad, está perfecta, color negro divino. Y lo más divino de todos es que déjenme decirle el precio. Con tan solo 99 dólares al mes se la puede llevar, así que yo ni me monto porque está tan grande que mejor dicho, pero así es como a mí me gustan. No se les olvide que nuestros amigos de Nissan de South Bay le tienen las mejores ofertas a ustedes. Y sabe que es lo mejor de todo, aparte de todas las buenas noticias que les he dado, que si usted no tiene un número de segura social, puede venir aquí a Nissan de South Bay con el número del team, del número de los impuestos y se puede llevar esta camioneta a su casa o cualquier carro que nosotros de amigos de Nissan de South Bay tenga para ustedes. Excelente oferta, venga ya mismo, marque ya a los números que están apareciendo en pantalla y yo por aquí los espero. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Andrea Rincón y bueno, les tengo una pregunta. Yo sé que muchos de ustedes aman los autos que ustedes tienen, pero están cansados, odian los pagos mensuales, que de verdad que yo sé que hay gente que paga 500, 600, 700 dólares mensuales, pues bueno, no tienen su dinero más. Traigan su carro acá a nuestros amigos de Nissan de South Bay. Ellos les van a ayudar a ustedes a refinanciar su auto y para que, pues por supuesto, se lo queden y estén pagando menos de la mitad de lo que están pagando en este momento. O de plano, de plano, si a ustedes les gusta, pues lo pueden cambiar por este hermosísimo Subaru Outback. Esto está perfecto para una madre de familia que tenga bastantes hijos. Este es un carro súper espacioso con un quemacocos panorámico precioso, interiores negros, interiores de piel, controles en el volante, una cajuela súper espaciosa, un color divino que casi no se ensucia, no lo tiene que estar usted lavando mucho, pocas millas y certificado por nuestros expertos de que el carro está perfectamente en buenas condiciones. Pero ¿sabe qué es lo que a usted le va a gustar más? Por supuesto, el precio. Se lo puede llevar con tan solo $79 dólares al mes. Sí, señor, $79 dólares al mes. O sea, mamá, usted corra ya mismo o llámenos al teléfono que aparece en pantalla que nuestros amigos de Nissan de South Bay se van a acaupar de usted y le van a dar el precio especial. Bueno, amigos, y aquí continuamos en Nissan de South Bay, de verdad, porque es que ellos tienen las mejores ofertas. Así es que usted, señor, usted se lo merece. Usted trabaja tan duro para que esté pagando mensualidades tan costosas de su auto. Usted se merece tener un auto bonito, pero barato. Bueno, bonito, barato, las tres veces y solamente Nissan de South Bay se lo tiene. Nada más, mire, a usted, si le gusta la velocidad, le tengo este 2009 Honda Civic SI, un carro completamente deportivo, color gris espectacular. Y a usted que le gusta la velocidad, le voy a decir que es un carro manual, un carro que le puede meter cambios y hasta el fondo le puede meter toda la velocidad que usted quiera. Es económico en gasolina, está certificado por nuestros mecánicos, nuestros expertos de Nissan de South Bay, de verdad. Y sabe que es lo mejor de todo, $89 dólares al mes. Sí, señor, como lo escuchó, con $89 dólares al mes se lo puede llevar a casita, disfrutar de él los fines de semana con un quemacocos espectacular. Aproveche que todavía tenemos muy buen clima. Llame ya a nuestro número que aparece en pantalla. Amigos, déjenme contarles que Nissan de South Bay está convenientemente localizado. Estamos sobre el PCH, muy cerca de Hawthorne Boulevard, así que acá los esperamos en la ciudad de Torrance. Señores y señoras, déjenme decirles que ningún dealer o concesionario de carros le va a dar a usted la variedad y los mejores precios que le da Nissan de South Bay. Ahora les muestro este hermoso Nissan Sentra 2016, completamente nuevecito para que se lo lleve a casa. Cero millas, interiores, negros, con olorcito a nuevo, como nos gusta a todos. Ideal para ir al trabajo todos los días porque usted puede ahorrar mucha gasolina manejando este hermoso carro rojo Nissan Sentra 2016. Lo puede arrendar por $69 dólares al mes más impuestos. Solo $69 dólares al mes más impuestos. Imagínese, usted está pagando mucho más por su celular mensualmente. Así que yo los invito, vengan para acá, llamen al teléfono que tenemos en pantalla. Corran ya mismo las ofertas que tenemos aquí, le digo otra vez, no las va a encontrar en ningún lado. Yo soy su amiga Andrea Rincón, así que quiero conocerlos. Vengan muy pronto, vengan este fin de semana. Señora y señor, usted que me está viendo allá en su casita, tranquilito, pero que al mismo tiempo está preocupado por la gasolina del carro, por las millas, por el tráfico tan terrible que tenemos aquí en Los Ángeles. Se lo digo porque yo la verdad es que mantengo todo el día en el tráfico, pero yo a usted le tengo una oferta perfecta. Mire nada más este Honda Accord 2006. Está precioso, es un carro limpio, es un carro que gasta poca gasolina o es un carro que tiene muy pocas millas y lo mejor es que está certificado por nuestros expertos, por nuestros mecánicos de que está en perfectas condiciones. ¿Sabe qué es lo que a usted más le va a gustar de todo esto? El precio, adivinen, con tan solo 69 dólares al mes, usted se lo va a llevar a su casa. Sí, señor, 69 dólares al mes, así que no pierda esta oportunidad. Es un carro que tampoco se ensucia mucho, no lo tiene que estar lavando cada semana porque yo también sé que eso es terrible, está lavando los carros, no nos da tiempo, que el tráfico, que esto, que los niños, que no sé qué, que el supermercado, mejor dicho, esta es la mejor opción que usted puede tener, señor y señora, que nos ve allá en casita. Y también, espérense un momento, esto no ha sido todo, las sorpresas continúan. También tenemos, les voy a regalar a ustedes por la prueba de manejo de este auto o de otro auto, ya sea nuevo o usado, ¿qué creen? Una tarjeta de 25 dólares para la gasolina. Así es, señores, 25 dólares una tarjeta para la gasolina si viene y hace su prueba de manejo. Así que dígales a los señores de Nissan de South Bay que su amiga Andrea Rincón les dijo que les iban a regalar una tarjeta de 25 dólares para la gasolina. Llame ya mismo al teléfono que está apareciendo en pantalla. Venga corriendo, esto es muy buena fuerza, aquí los esperamos. Bueno y definitivamente, como dice el dicho, chiquito pero picoso, este Honda Civic modelo 2005 que tengo aquí al lado, de verdad que está espectacular, limpio, certificado y lo mejor, con poquitas millas y esto es lo mejor porque ahorra tanta gasolina así que usted, papá, mamá, se lo puede regalar a su hijo para que vaya al colegio o a la universidad y no va a gastar tanto de gas. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que usted se va a ir para atrás en este momento. El precio, con tan solo 69 dólares al mes se lo va a poder llevar a casa. Esta oferta nada más se la da Nissan de South Bay. Amigo, y usted allá en casita que me está escuchando en este momento, yo quiero preguntarle, ¿será que usted es uno de los que ha tenido la mala fortuna o la mala suerte de haber dañado su crédito en el pasado y ahorita pues no tiene un buen crédito porque puede ser que se declaró en bancarrota, ha tenido alguna reposición, no tiene como sacar un lease de un carro, no tiene como comprar una casa, no tiene como comprar un electrodoméstico, déjeme decirle que le tengo la solución perfecta. Nuestros amigos de Nissan de South Bay les van a reparar su crédito completamente gratis para que quede funcionando de maravilla. Sí, señor, así como lo escucha, completamente gratis la reparación del crédito aquí en Nissan de South Bay para que por supuesto se pueda comprar este hermoso coche que tengo delante de mí, este hermoso color gris, de verdad es uno de mis favoritos colores, es un Chevy Impala LT modelo 2010 como nuevo, poco millaje, súper limpio, no tiene que gastar mucho en gasolina, la verdad es que está bastante amplio para usted y para toda su familia, está divino. Yo me lo llevaría a la casa, pero yo ya me llevé uno que de verdad que los amigos de Nissan de South Bay me dieron la mejor oferta para mi carro y lo mejor de todo es que se lo puede llevar en tan solo 69 dólares al mes, sí señor, así como escuchó, 69 dolaritos al mes, no se les olvide que pueden reparar su crédito completamente gratis aquí en South Bay, así que llama ya al número que está apareciendo en pantalla y véngase corriendo que acá les tenemos las mejores ofertas. Amigos, déjenme contarles que Nissan de South Bay es la casa de los 4 ceros, 0, 0, 0, 0, ustedes se estarán preguntando por qué 4 ceros, 0% APR para clientes bien calificados, 0 pagos por 90 días para que puedas manejar tu carro tranquilamente por 3 meses, 0 de enganche y 0 para salir manejando, así como lo escuchó, qué barbaridad, esto solamente te lo ofrece Nissan de South Bay. Queridos amigos y déjenme contarles a todos ustedes que el rojo es el color del poder, el color del amor, el color de la pasión, a mí personalmente me encantan los carros rojos y blancos. Déjenme presentarles nada más ni nada menos que esta Nissan Rock 2016, 0 millas, está completamente nuevecita, mejor dicho desde aquí me llega el olor completamente a nuevo, tiene un quemacocos panorámico, interiores negros para toda la familia y está nuevecita certificada, mejor dicho está para que usted estrene zapatitos, sí señor, por tan solo 79 dólares al mes, arriéndela por tan solo 79 dólares al mes, más impuestos, mejor dicho esta oferta solamente la encuentran aquí en Nissan de South Bay. Llame ya mismo a nuestros teléfonos que aparecen en pantalla y por acá los espero. Señores, este Honda Fit Sport 2013, completamente nuevecito, este está como nuevo porque tiene muy pocas millas, tiene el certificado de los expertos de nuestros mecánicos que está funcionando perfectamente, es un carro compacto pero es un carro muy bonito, justo, justo para su hijo que va al colegio, que va para la universidad, papá, mamá, usted cóprele este carro a su hijo que ya no le diga, préstame lo que yo quiero ir a la universidad, préstame lo que quiero ir al colegio, préstame lo que quiero sacar a mi novia al cine, no, mejor que tenga su propio carro a solo 99 dólares al mes. Y déjeme decirles que si usted es un trabajador que trabaja por su propia cuenta y no tiene el número de seguro social, pues con su número de team puede traerlo acá y con eso se puede llevar este carro, este hermoso Honda Fit Sport modelo 2013 o cualquier carro que tenga aquí nuestros amigos de Nissan de South Bay. Así que llame ya mismo al teléfono que aparece en pantalla, corra, yo quiero conocerlo a usted señor, yo quiero que venga el fin de semana para que se dé una vuelta por acá, pruebe nuestros carros, se enamore y de una vez se los lleve a su casita. Señores y señoras, déjeme decirles que ningún dealer o concesionario de carros le va a dar a usted la variedad y los mejores precios que le da Nissan de South Bay. Ahora les muestro este hermoso Nissan Sentra 2016, completamente nuevecito para que se lo lleve a casa. Cero millas, interiores negros con olorcito a nuevo como nos gusta a todos, ideal para ir al trabajo todos los días porque usted puede ahorrar mucha gasolina manejando este hermoso carro rojo Nissan Sentra 2016. Lo puede arrendar por 69 dólares al mes, más impuestos, solo 69 dólares al mes, más impuestos. Imagínese, usted está pagando mucho más por su celular mensualmente. Así que yo los invito, venga para acá, llamen al teléfono que tenemos en pantalla, corran ya mismo las ofertas que tenemos aquí, le digo otra vez, no las va a encontrar en ningún lado. Yo soy su amiga Andrea Rincón, así que quiero conocerlos, vengan muy pronto, vengan este fin de semana. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Andrea Rincón y hoy nos encontramos un día más aquí con las mejores ofertas que nos dan nuestros amigos de Nissan de South Bay. De verdad que ellos son los expertos en las ventas de carros nuevos usados de todos los ángeles. El mejor concesionario ellos tienen y le dan a ustedes las mejores ofertas como este, nada más. Para la muestra un botón, esta camioneta negra espectacular. Una Nissan Murano modelo 2009 con asientos espectaculares de piel, asientos negros, controles en el volante. Aquí está la raca ya puesta para que ponga todas las maletas y se vaya de viaje con su familia, espaciosa por dentro y lo mejor, lo mejor es, adivinen el precio. Con tan solo 99 dólares al mes, usted se la va a poder llevar a su casa. Así como es, así como escucho, no está sordo señor, 99 dólares al mes. ¿Y qué creen? También nuestros amigos de Nissan de South Bay les tienen un regalo. Si usted viene y nada más por la prueba de manejo, usted viene, maneja el carro y mis amigos les están regalando una tarjeta de 25 dólares para la gas. ¿Se anima o no se anima? Mejor dicho, venga ya para acá, pida el carro prestado a la abuelita, al primo, al papá, al que sea. Venga, corra ya mismo, llámenos a nuestro teléfono que está en pantalla. Aquí los esperamos, Nissan de South Bay. Amigos, déjenme contarles que Nissan de South Bay está convenientemente localizado. Estamos sobre el PCH, muy cerca de Hawthorne Boulevard, así que acá los esperamos en la ciudad de todos. Amigos, y continuamos con las mejores ofertas que nos da Nissan de South Bay. Yo soy Andrea Rincón y ahora le ha tocado el turno a este hermosísimo carro Nissan Altima modelo 2016. Cero millas, color rojo, espectacular. Sería justo para que usted lo diera de regalo a su hijo, a su esposa, a su papá o a su mamá y tan solo arriéndalo por 99 dólares al mes más impuestos. Está muy barata la renta, de verdad. 99 dólares al mes más impuestos está más que regalado. 99, cero millas, equipado completamente. Mejor dicho, este carro es el perfecto para que usted lo dé de regalo y se lo tenemos aquí en Nissan de South Bay. Así que corra ya mismo, llámenos al teléfono que aparece en pantalla y por acá los espera su amiga Andrea Rincón. Amigos, y aquí continuamos en Nissan de South Bay. Yo soy su amiga Andrea Rincón y estoy contenta de estar acompañándolos aquí y mostrándoles las mejores ofertas que solo nuestros amigos de Nissan de South Bay nos pueden dar, como nada más ni nada menos, este espectacular carro que tenemos aquí. Qué preciosura, de verdad. Este Nissan Altima modelo 2015. Le voy a decir una cosa, este carro nada más tiene poquititas, poquititas millas porque, pues, por supuesto, es un modelo 2015. Está precioso, full equipado, por dentro está espectacular y de verdad que desde aquí puedo oler, huele a nuevecitos. Señores, es como si te llevaras prácticamente un auto nuevo. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Pues, obviamente, el precio que tenemos aquí en Nissan de South Bay, 99 dólares al mes. Así es, señor, un auto 2015 Nissan Altima Color Grease completamente equipado. Se lo puede llevar a tan solo 99 dólares al mes. Así que corra ya mismo, llame a los teléfonos que están en pantalla. Venga, disfrútelo, manéjelo y también por esa prueba de manejo, déjeme decirle que le tenemos la sorpresa. Nuestros amigos de Nissan de South Bay les van a regalar a ustedes una tarjeta de 25 dólares de gasolina. Sí, señor, 25 dólares de gasolina con tan solo usted. Que venga aquí, maneje el auto, este otro auto que a usted le gusta, 9 usado. Tenemos mucha, mucha, mucha variedad aquí en Nissan de South Bay. Así que corra ya mismo, dígales por favor que yo les prometí que su amiga Andrea Rincón les prometió esa tarjeta de 25 dólares para la gasolina. Amigo, ¿usted ama su carro pero odia sus pagos? ¿Usted está cansado de mes con mes tratar de ahorrar pero no ha podido porque sus pagos son de 500, 600, 700 dólares mensuales que están de verdad muy altos? Ya está hasta aquí de verdad de no poder ahorrar dinero, de no poder salir a un restaurante, de no poder sacar a su familia porque tiene que pagar esas cuotas tan altas del carro. Pues le tengo la solución. Aquí en Nissan of South Bay los expertos les recomienda refinanciar su carro. Sí, señor, como lo escuchó, refinancielo y ellos van a hacer todo lo posible para que usted pague menos de lo que está pagando. La mitad o hasta menos de la mitad, así que véngase ya mismo, refinancie su carro, quédese con él o si de plano pues ya está muy aburrido y ya quiere cambiar de carro, ya quiere innovar. Les presento este hermoso coche Toyota Camry 2014 precioso. El blanco para mí es el color de la suerte de verdad. Yo tengo un carro blanco y me ha ido de maravilla. Ya esto es un carro bellísimo, es espacioso por dentro, aquí cabe toda su familia, no tiene que gastar mucho en gas, tiene muy pocas millas y lo más importante es que es certificado por nuestros expertos y nuestros mecánicos de Nissan de South Bay. De que está completamente en perfectas condiciones y tan solo 99 dólares al mes, como lo escuchó 99 dólares al mes, eso no es nada. Yo le aseguro que usted está pagando más de su cuenta de teléfono, de su cuenta de celular, de su teléfono con que llama todos los días, está pagando más de 99 dólares al mes. Y este carro espectacular, precioso, le cuesta lo mismo, así que llámenos ya mismo, venga a visitarnos el fin de semana, yo lo quiero conocer a usted, yo quiero que venga, yo quiero que maneje los carros, yo quiero que venga y vea la variedad aquí que tenemos de autos de nuevos y usados. Aquí los espero, llamen ya mismo al teléfono que tienen en pantalla. Señoras y señores, ustedes que les gusta la aventura, usted que les gusta irse a la nieve, usted que les gusta irse al desierto, usted que les gusta hacer varias cosas, el fin de semana déjenme presentarles esta belleza. Esta belleza de camioneta 4x4 Nissan X-Terra 2015, así es, adivinen cuánto cuesta, pónganle ustedes allá un número en casa y yo les voy a decir cuánto cuesta y ustedes se va a ir de para atrás de la emoción. 99 dólares al mes, con 99 dólares al mes se la puede llevar a su casa, un color perfecto que no se ensucia tanto, espectacular para toda la familia, es muy amplia, está casi que nueva, con muy pocas millas, está limpiecita, lista para llevársela a su casa por tan solo 99 dólares al mes. Dígame si esto no es la oferta de la vida, dígame si Nissan de South Bay, mis amigos de Nissan de South Bay les dan las mejores ofertas para que ustedes se puedan llevar estos hermosos carros a la casa. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que yo el día de hoy le voy a decir una cosa y le voy a dar un regalo, si usted viene en cualquiera de estos días, el fin de semana, si usted viene para yo conocerlo, ustedes conocerme a mí, si usted viene a la prueba de manejo, a probar esta camioneta 4x4 o cualquiera de nuestros autos que a ustedes les guste, les voy a regalar una tarjeta de 25 dólares para que eche gasolina. Sí señor, 25 dólares en gasolina, qué buen regalo, no me diga que no, así que usted venga, usted les dice, Andrea Rincón me dijo que usted me iba a regalar una tarjeta de 25 dólares para mi gasolina. Pruebe los autos, enamórese, yo les aseguro que de aquí van a salir con su auto. Llamen ya mismo al teléfono que está en pantalla y por acá los espero. Amigos, de verdad que cuando yo vi este carro pensé inmediatamente en ustedes y dije, yo les voy a dar un consejo, consejo de Andrea Rincón completamente gratis. A nosotros las mujeres nos gusta estos hombres que huelen rico, que son coquetos, que te recogen en un auto espectacular, que tienen un auto de lujo, que están bien vestiditos, que huelen rico, que el auto huela rico. Pero imagínense ustedes recogiendo a su chica favorita, a su mujer, a su esposa, a la que ustedes estén saliendo en este momento con la que quieran, en un carro rojo, pasión como este, espectacular, lujoso, un Chrysler 200 modelo 2015. Déjenme decirles que yo totalmente caería rendida a sus pies. Si usted llega a mi casa a recogerme para ir al cine en un carro de estos, mejor dicho, yo caería resistida a sus pies y le aseguro que cualquiera también lo haría. Miren esto nada más, pueden agarrar este carro lujoso por tan solo 99 dólares al mes. Estos cargos generalmente en otros concesionarios, en otros dealers de carros están en 500, 600, hasta 700 dólares. ¿Para qué pagar tanto si aquí se las estamos dando a 99 dólares al mes? Así que llame ya mismo a Nissan de South Bay para que mis amigos a ustedes le cuenten cómo es la manera más fácil de llevarse este carro por 99 dólares al mes porque aquí tenemos las mejores ofertas. Vengan, conózcanme, yo los quiero conocer a ustedes, yo los quiero atender si en alguna ocasión se nos da. De verdad que este carro me tiene enamoradísima, yo quiero saber cuál es el primero que se lo va a llevar. Llame ya mismo a los números, los teléfonos que aparecen en pantalla y pues bueno, por acá los espero. Amigo, les cuento que yo conozco mucho de los sueños de muchos amigos míos, de muchas personas y es tener una camioneta como estas. Tan grande, tan familiar, con interiores negros, controles en el volante. De verdad que es una camioneta tan completa donde usted puede montar a toda su familia, al perro, al gato, mejor dicho, al pájaro, al que se le ocurra. Tiene una cajuela inmensa para que meta y meta y meta, maletas, comida, lo que usted quiera. De verdad que el sueño de muchas personas es tener esta camioneta y aquí se la tenemos. Este GMC Yukon modelo 2013. Está espectacular, un color divino con todos los juguetitos que a usted, señor, le gusta. Mejor dicho, yo quiero que venga a conocerla ya mismo porque esta oferta no se la puede perder. ¿Cómo le parece que tan solo se la puede llevar a un precio muy bajo de $299 dólares al mes? Sí, señor, un precio tan bajo de $299 dólares al mes, esta camioneta al mismo precio no la va a encontrar. Así que ni le busque, venga ya mismo a Nissan de South Bay que acá mis amigos se ocupan de usted. Y si a usted le preocupa de que tiene un mal crédito, que su crédito se le dañó en el pasado, porque tuvo una banca rota, porque no pagó, porque una cosa que la otra, uno nunca sabe. Déjeme decirle que mis amigos de Nissan de South Bay les van a arreglar ese crédito así, al instante y completamente gratis. Para que usted tenga ese gran sueño que siempre ha tenido de llevarse esta camioneta, de llevársela a su casa por tan solo $299 dólares. Así que yo lo invito para que venga este fin de semana, dése una vueltita por aquí, vengan las pruebas de manejo, vengan, vean todos los carros que hay aquí. Y se van a llevar uno completamente a bajo precio, yo se los aseguro. Así que llame ya mismo al teléfono que aparece en pantalla y por acá los espero. Amigos, y aquí continuamos con las mejores ofertas que nos dan nuestros amigos de Nissan de South Bay. Yo soy Andrea Rincon y estoy tan emocionada de presentarles al siguiente carro, porque es que de verdad estoy enamorada. Y justo para usted que le gusta la adrenalina, la emoción, que le gusta manejar de aquí a Las Vegas disfrutando el paisaje, que este Camaro espectacular, Chevy Camaro modelo 2015, está tan espectacular, tan bonito, de verdad que por dentro todo negrito, negro con gris, controles en el volante, el color divino. Mejor dicho, es que tienen que venir a verlo. Si yo se los cuento, no va a ser lo mismo que usted venga, que usted lo pruebe, que usted lo maneje. Le aseguro que se va a quedar tan enamorado de él como yo lo estoy. Y adivine por cuánto se lo puede llevar a su casita, por 189 dólares al mes. Así es, venga este fin de semana, conózcanos, visítenos, pruebe nuestros carros. Si no le gusta este, le puede gustar otro, yo le aseguro que de aquí se va a ir con un carro, porque nosotros, Nissan de Stout Bay, le tenemos las mejores ofertas. Así es, señor. Y aparte de eso, déjeme decirle que le tengo una sorpresita. Si usted viene y maneja cualquiera de nuestros carros, ya sean nuevos, usados, cualquiera, el que sea, le vamos a regalar una tarjeta de 25 dólares para la gasolina. Nosotros somos el único dealer, el único concesionario que le va a dar ese mega, mega precio y aparte esa mega sorpresa. Así que llámeme ya mismo al teléfono que está en pantalla. Aquí los esperamos, nuestros amigos de Nissan de Stout Bay le tienen las mejores ofertas. Y mire, es que yo mejor dicho, yo ya me voy, yo ya me voy a montar en este. Yo me lo llevo, no me importa que tenga uno, yo también me lo llevo a la casa. Espero que usted también llame ya a los números que aparecen en pantalla. Para todas las señoras bellas, amas de casa que me están escuchando en este momento, les tengo la camioneta soñada. Así es, señora. Dígale a su esposo que usted ha estado batallando mucho, seguramente con un carro muy chiquito, que no le caben los hijos, que no le cabe el supermercado, que no le cabe nada. Pues esta Chrysler Town & Country es la camioneta ideal para usted. Imagínese que tiene tres filas de asientos, imagínese que tiene interiores negros, tiene muy pocas millas. Es modelo 2015 y tiene el color perfecto, ni siquiera se ensucia tanto, de verdad que es una muy buena oferta que nuestros amigos de Nissan de Stout Bay les están dando a tan solo $139 dólares al mes. Este camionetón tan grande en $139 dólares al mes, déjeme decirle que es una muy buena oferta que nadie más se la da, solamente mis amigos de Nissan de Stout Bay. Y si su esposo trabaja en su propio negocio o trabaja por su propia cuenta y no tiene seguro social, entonces puede traer el número del team y con eso se puede llevar la camioneta a tan solo $139 dólares. Así que señora, llame ya mismo, convenza a su esposo que nosotras las mujeres tenemos el poder, tráigalo, visítenos este fin de semana, venga la prueba de manejo, venga que acá se va a enamorar y estoy segura de que con un carro va a salir. Llame ya mismo y por acá los espero. Amigos, déjeme contarles que Nissan de Stout Bay es la casa de los 4 ceros, 0, 0, 0, 0, ustedes se estarán preguntando por qué 4 ceros. 0% APR para clientes bien calificados, 0 pagos por 90 días para que puedas manejar tu carro tranquilamente por 3 meses, 0 de enganche y 0 para salir manejando.